Hola, hola, bienvenidos familia nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El video del día de hoy está dedicado al guardarropa, bueno, específicamente a lo que yo creo son estas prendas básicas que las mujeres debemos tener en el guardarropa. Porque claro, a veces tenemos de más y ni lo utilizamos. Ojo, me parece que si tienes algo que no has utilizado en los últimos dos años, deshazte de él, dáselo a tu prima, a tu hermana, a tu amiga, dónalo, regálalo. Así que este video es específicamente para compartir con ustedes lo que a mi parecer son las prendas básicas que debemos tener las mujeres en el guardarropa. Básico número uno, jeans. Unos jeans que te gusten, que se te vean bien, que te encanten. Miren, este, por ejemplo, es un bootcut, que es, pues, los llamados rectos también, que estos los puedo utilizar con botas. A mí me encantan, la verdad, estos. Y hay otros que son como los que se están usando ahorita un poquito más, que son skinny, los jeans skinny, que son un poquito más hacia la cintura y pegaditos, pegaditos hasta el tobillo. Bueno, jeans son básicos. Otra de las cosas, segundo básico es, hay una camisa o niqui blanca. Miren, en este caso traje una niqui, la más sencilla, que la verdad que la puedes utilizar, pues, para cualquier look casual, mucho más sport. Y una camisa. Puede ser cualquier camisa blanca y funciona, que te la puedes poner, pues, con un tuetero, con un saquito y ya te da un look mucho más formal. Pero, bueno, ¿qué les parece si mejor me lo pruebo para que entiendan un poco el concepto que yo les estoy queriendo dar y me digan qué opito? ¿Cómo ven? Bueno, este es el look básico, camisa blanca, unos jeans, lo que... ¡Mamá! ¡Hola! Oye, ¿qué traes ahí? ¡Tengo un bigote! ¡Bye! Bueno, los jeans que más te gusten, yo escogí, bueno, ahorita puse unas botas, medio lopechonas, pero básicamente eso es lo que le da... ¡Qué guapa! ¿Tú también quieres mostrar tu look, mi amor? ¡Qué guapa, Miranda! ¡Va! ¡Módelanos! A ver, una vueltita, Miranda. ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! No, bueno, entonces déjame yo enseñarles el look. ¡Marometa! No, marometa, no, no. Se te van a ver los chones. Bueno, yo escogí unos zapatos medio locochones, pero realmente ustedes pueden hacerlo mucho más básico. Entonces, eso es ponerle como el look de tu personalidad o el toque. Oye, pero les estoy enseñando. Pero, mamá, me tengo que poner aquí para que me vean. ¡Te están viendo! Pero ahí estás dando la espalda. Ahí estás dando la espalda y no te ven. Déjame enseñarles. Porque les quiero enseñar el look y además, miren, como lo que les decía, que lo pueden cambiar ya sea con un suéter o con un saquito. Les voy a enseñar cómo se ven. Este es un suéter. Pueden agregarle también algo de color. La verdad es que yo estoy poniendo prendas muy básicas. Básicamente, jeans, color blanco, color negro, pero ustedes le pueden dar vida ya sea con los accesorios, con los zapatos. Este look lo pueden utilizar para lo que sea, o sea, para ir al cine, hasta en la oficina también, un viernes a lo mejor. ¡También, miren esto! ¡Qué! ¡Me puse una galla aquí! Entonces, el punto es... ¡Me anís también mi ropa! ¡Y yo lo mío! ¡Eso! ¡Se cayó el avión! ¡Se cayó el avión, Dios mío! Bueno, esto es un working mom. Mi modo. Así, esto es así. Así sale y es de una toma. Ok. ¿Ya has visto? Ok. Ok. Ah, ok, perfecto. ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y mi mamá! ¡Vean mi mamá! ¡Guau! ¡Mírala! ¡Ay! ¡No se cayó el avión! ¡No! Vamos a volar. ¡Zzz! ¡Zzz! Ok. ¿Listo? Oye, este avión ya tiene que aterrizar. ¿Sale? ¡Ya me va a bajar! ¡Sale! ¡Va a aterrizar! ¡Una, dos, y tres! ¡Woohoo! ¡Ay! Bueno, como les dije, tanto los zapatos como los accesorios son básicos y eso ya nosotros podemos jugar conforme nos guste nuestro look. Ahorita se están usando muchísimo estos moñitos y son muy fáciles de usar y la verdad es que se ven padrísimos. ¿Qué tal? Esta es una opción, bueno, nada más que no sé si me la puse muy bien, esta es una opción, creo que más bien va abajo, ajá, a ver, como que no lo estoy, ahí, ahí está. O también este tipo de accesorios que son mucho más vistosos también y ruidosos. Ok, ¿qué es? Algo así. Y ya esto... Yo te llamo a mi mamá, le pongo a este chiste. Esto ya le da otro toque a look y ya te ves un poquito más arreglada, pero ya todo eso depende de la personalidad y gusto que cada uno de nosotros tenga. El chiste de todo esto es jugar, puedes utilizar prendas básicas, pero teniendo zapatos y accesorios padres que definan también tu personalidad, la verdad es que ya le puedes dar muchísimo juego. Este mismo... Gracias, mi amor. ¿Qué tal mi asistente, eh? Gracias, preciosa. Bueno, ahí está. Bueno, ahí, listo. Ahí estaba. Aquí estaba. Bueno, y ya miren cómo cambia, nada más con un saquito, una chamarra, ya es un look como un poquito muy, bueno, un poquito más formal. Igual también les digo, se pueden cambiar los zapatos, se pueden en unos estiletos, se pueden en unas sandalias y ya lo hacen mucho más formal. La verdad es que este look a mí me encanta, no hay pierde, puedes ir a un... pues te puedes ir a la oficina, te puedes ir también a una cita de trabajo, pero a lo mejor en una cita de trabajo le cambias en lugar de jeans una pencil skirt, una falda de estas que son pegaditas y unos tacones y entonces ya vas súper bien vestida, tanto para la oficina y entonces o sino también. Te puedes ir al cine así, a comer con las amigas, a tomar un café, hasta tomar un vinito, a una cena. La verdad es que es muy cómodo, muy básico y te vas a ver bien vestida. El básico Little Black Dress, o sea, el vestidito negro siempre te va a sacar de un apuro, la verdad es que es básico. Yo decidí ahorita ponerme unas botas porque bueno, todavía está haciendo un poquito de frío, pero de igual manera se puede utilizar si es algo más formal, con unos estiletos, con unas sandalias, también dependiendo del clima y bueno, con un accesorio, miren, les quiero mostrar este accesorio, la verdad es que hace también toda la diferencia, además de que les voy a decir, no sé si se acuerdan de uno de los videos que hicimos al principio, en los primeros videos con Monique Navarro, en el que les hablaba, de cómo una prenda te puede hacer lucir tan diferente y esto, por ejemplo, este accesorio que es en forma de B, hace que tu cuerpo tenga una mejor proporción, también si se dan cuenta, inmediatamente se hace un cuerpo X, X, que se supone que es el cuerpo ideal, ¿no? Que es hombros y cadera más o menos a la misma altura y cintura un poco más estrecha, pero esto es lo que hace, cuando no tienes un escote, como en este caso que el vestido es de cuello alto, entonces un accesorio como este te da el efecto para que se vea con el efecto B, el efecto X también. Ese es uno, Little Black Dress, como yo creo que yo así también me iría, pues a una cenita a lo mejor un poquito más romántica, ¿no? Para ir un poquito más arregladita y un poquito más sexy con el novio, con el galán. O aquí un Pablito me decía que si al antro, pues no sé, hace tanto que no voy al antro, que no sé, que no hay que ir. Tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que ir, hay que salir un día de antro. Sí, un día, uy sí, un día hay que salir de antro, sí, un día nos vamos a ir. De antro se oye muy feo porque en muchos países es como feo de discotec o de a un club a bailar, pero bueno, la verdad es que hace tanto que no salgo a un club a bailar, invítenme por favor, que no sé cómo se están vistiendo ahora, pero bueno, básicamente este es el Little Black Dress. Ahora les voy a enseñar este mismo vestido, cómo lo puedes utilizar de otra forma completamente diferente, que es muchísimo más, no sé, sport o casual. No vean, no me puse calcetines para hacerlo todo más rápido. Esta es la magia de, la magia de la televisión o la magia de, pues, para hacer las cosas más rápidas. Bueno, básicamente, quitamos esto, ponemos unos tenis, que la verdad es que ahora se está utilizando muchísimo vestiditos más, pues, así, con tenis y lo haces mucho más cool, casual, cómodo también. La verdad es que, por ejemplo, para las mamás o para las personas que trabajan, se pueden ir perfectamente bien, salen de su casa bien arregladitas y todo, pero con unos tenis. Y después pueden llevar, eso se usa mucho en Nueva York, pueden llevar, me están diciendo aquí que tengo antenas de vinil. Pues sí, ya les dije, son para detectar a mis enemigos. No, pero es que sí, ¿qué les puedo decir? Batallo mucho con estas antenas de vinil que me salen. Entonces, lo pueden utilizar así y ya cuando lleguen al trabajo se cambian simplemente los tacones para que no anden con tacones todo el día y terminen agotadas. Si no, también, este es un look, la verdad, que se está usando muchísimo. Un look mucho más cool, lo haces más sport y te pones una chamarrita de mezclilla. Puedes utilizar así, por encimita nada más. A mí me encanta. La usas así. Yo por lo regular me pongo este, pero con una un poquito más larga o bien puesta. Y ya. Te puedes ir al súper, te puedes ir también a comer con las amigas o a... ¿A la escuela? A la escuela también, claro, para las chavas de la escuela. Te puedes ir a la escuela perfectamente así, con tus tenis, cómoda, cool, te ves bonita, te ves coqueta, te ves arreglada. Y ahí está. ¿Vuelta? ¡Vuelta! ¡Vuelta! Bueno, pues para mí esas son las prendas básicas. Hagamos un recuento. Jeans, camisa o playerita blanca, un saco o una chamarra negra, un little black dress, un vestido negro cortito, una chamarra de mezclilla, accesorios y zapatos. Finalmente también eso podemos jugar muchísimo con ello. Así que, bueno, básicamente yo creo que eso es lo que uno necesita para poder jugar y para poder verse bien. Como pudieron darse cuenta, es para todos los presupuestos. Podemos encontrar este tipo de prendas en todo tipo de precios y costos. Así que no es difícil. Ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó el video, también por favor déjenme sus comentarios, déjenme saber qué look les gustó más, si ustedes tienen esas prendas. ¿Qué más quisieran que nosotros hiciéramos aquí en los videos? Y bueno, pues sobre todo si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse. No se les olvide suscribirse para que sean parte de la familia, por favor. Les mando un beso enorme y los quiero mucho, 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 mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!